Ratatouille estrenada en 2007 dirigida por Brad Bird es una película de Pixar que se llevó los cara mejor película de animación la primera de cuatro consecutivas que lo hicieron en Pixar que tiene tela de ganarlo en 2007 2008 2009 2010 Ratatouille es una película excelente y hasta fin de la reseña no Ratatouille es Ratatouille es un plato a degustar no mejor dicho imposible es un un postre sabroso que te presenta Pixar cuando ya piensas que han hecho durante una década películas excelentes y te das cuenta de que en realidad no aún les queda la guinda no lógicamente esto sería incluso superado en años posteriores pero bueno en este momento Ratatouille yo insisto para mí buscando Nemo o incluso Toy Story podríamos discutir cuál es mejor de todas estas por lo tanto no es que diga que Ratatouille se convirtió en la mejor peli de Pixar los increíbles tiene mucho donde escoger no entonces es difícil pero lo que sí que demostró Ratatouille es que la imaginación de este estudio no tenía límites porque cuento esto porque en realidad la premisa de Ratatouille no es nada prometedora lo digo de verdad o sea es una rata que controla un cocinero jovenzuelo con el pelo hasta ahí todo en París no pues chico tampoco lo veo podría ser una peli de Dreamworks actual no que son un poco en fin pero no 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 esto es una obra maestra del señor Brad Burton abrí este canal hace ya más de un año con la intención de compartiros reseñas de películas también otros contenidos pero lógicamente la lista de reseñas nunca se acaba no siempre hay más y más aunque poco a poco vamos avanzando hacia bueno hacia completar todo lo que quiero comentar de primeras no la programación inicial vamos a decir ya veremos qué pasa luego pero cuando abrí el canal y lo puse en pruebas esto esto se lanzó oficialmente el 15 de febrero del 2021 pero lo abrí en septiembre del 2020 empecé a publicar contenido en diciembre del 2020 durante enero ya empecé a publicar vídeos y ya en febrero digamos que lo lancé oficialmente pero en ese mes de enero en el que ya pues publiqué tire lists y alguna reseña suelta y tal la primera que escogí para publicar en el canal fue la reseña del gigante de hierro no tenía tampoco ninguna decisión tomada os lo confieso quería empezar con piratas del caribe pero decidí meter antes regreso al futuro en última instancia y me sobró un día me sobró un 10 minutos un día aquí en el estudio y dije necesito rellenar un hueco en 10 minutos que hago y escogí el gigante de hierro lo escogí así sin pensar no porque cuento todo este rollo porque el gigante de hierro es de bradbert bradbert luego hizo los increíbles y luego hizo ratatouille es cierto que a partir de ahí bueno hizo misión imposible 4 que está bastante bien no es lo mismo pero está bastante bien la verdad de hecho es un gran avance que hizo para la saga es increíble que agradecérselo luego hizo tomorrow land bueno y luego hizo increíbles 2 que también está bastante bien pero bueno lo que quiero decir es que no ha sido algo tan tremendo no como sus tres primeras películas bajo mi punto de vista entonces bueno pues después de hacer el gigante de hierro que sé mis películas favoritas y los increíbles que es algo excelente el tío dirigió ratatouille el tío dirigió ratatouille que es un peliculón como ningún otro bueno corrijo hay otros que también son igual de buenos pero ratatouille es algo especial porque el chef lingüini no tiene también unos personajes lo típico de pixar no un reparto de personajes muy característicos su jefe es como el villano no este chiquitín molesto él está enamorado de una chica no que hay bueno se puede interesar por él o no ya veremos no es la historia amorosa de la película no pero lo bonito para mí de esta peli no es eso que eso está genial es muy entretenido y tal sino el rollo de remy remy es la rata lo digo porque hay gente y esto me ha pasado esto me ha pasado o sea esto no lo digo en broma hay gente después de 10 años 15 años pasarán 35 años que tiene a ratatouille como una de sus pelis favoritas y aún se cree que ratatouille es remy o sea hay gente que no la ha visto y dice bueno pues si eres un ignorante de la vida chico pues qué le vamos a hacer pero hay otras personas que han visto esta película 200 veces y llaman ratatouille a remy no que es algo que a mí siempre me ha llamado la atención pero bueno la cuestión es que remy o remy que es la rata protagonista tiene una relación muy especial con la comida no tienen pues como un paladar muy exquisito es su sueño no ser chef y bueno pues tiene una relación especial con un chef bueno que tiene mitificado etcétera no trata también de como compartírselo a los demás a las demás ratas no lo cual es bastante irónico porque son ratas quiero decir están las ratas en la cocina pues obviamente en fin va a llegar ahí la inspección de sanidad o algo y les va a cerrar el chiringuito a este paso porque desde luego que es terrible o sea por favor si algún día conocéis alguna rata que sepa cocinar no la metáis en una cocina porque puedes destruir tu negocio y el de los demás pero dudo que conozcas una rata que sabe cocinar nunca se sabe es una peli que romantiza mucho eso en el buen sentido quiero decir te lo ofrece con mucha sensibilidad te lo ofrece con muchísimo cariño es una peli muy sensible en ese sentido y tiene el personaje de antonego que antonego iba a decir que es un villano antonego es un crítico de cocina que es muy muy exigente afamado no es un señor que tiene mucho éxito y que es muy famoso y que tiene mucho respeto la gente por él y temor por eso es lo que digo que es un villano es un villano le tiene miedo no porque sea malo no pero sí que es cierto que es muy estricto y es un personaje que bueno ya sabéis que no hago spoilers pero tengo que hacer aquí un comentario de una escena hacia el final si alguien no ha visto ratatouille no quiere saber nada de la peli saltaos un poco el vídeo dejando de ver no me haya cada uno es un personaje pues que cuando prueba un plato hacia el final de la peli solo en un momento en una en una secuencia ni siquiera en un nada en dos momentos con un zoom tremendo tiene un recuerdo de su infancia y disfruta y se da cuenta de que se dedica a ser crítico de comida porque le encanta la comida y porque disfruta y porque comerse un rico plato estupendo pues le fascina y bueno pues eso es algo bonito porque al final aquí venimos a hablar de películas buenas en este canal por tanto yo creo que también malas ojo cuidado pero que cuando hablas una peli buena se te pone una sonrisa y no sé la recuerdas con cariño es bonito hablar de pelis discutibles de hacer debates o esta me gusta aunque sea mala o está me ha decepcionado o está es mala y me voy a reír de ella no pero hay cosas como ratatouille o como wally o como up ya veréis en wally la chapa que os voy a meter ya veréis la chapa que os voy a meter en wally este tipo de pelis no son las que realmente nos hacen sentir bien la cosa es que recuerdo perfectamente estar con mis padres estábamos bueno en un centro comercial estábamos comprando la compra del mes o de la semana no sé y bueno recuerdo perfectamente que la peli había estado en cartel ya unas cuantas semanas y yo no lo había visto y no me querían llevar a verla o no me acuerdo porque había visto otra hace poco algo así no no tengo ni idea la verdad al final fuimos a verla un tiempo pasado ya no yo recuerdo que no sé si vosotros lo tendríais de vez en cuando conseguías bueno conseguías estaban en los otros comerciales y tal en los que os que supongo que también no lo sé como una revistilla no revistas de cine hablo de panorama de esta de cine no sé cómo se llamaba que si algo así bueno no sé supongo que sería en cada centro comercial yo recuerdo que iba yo no voy a dar publicidad nada pero bueno la cosa es que bueno eran revistillas que te venía la cartelera vale la cartelera de de lo que había en ese momento del centro comercial pues con sus 12 salas o lo que fuese y bueno recuerdo perfectamente que los estrenos venían al principio y tal luego te venían las sesiones bueno sacar entradas por internet era una cosa inexistente en aquel momento si había había muy poco pero yo creo que ni había no lo sé bueno retratuit 2007 no tengo ni idea hacedmelo saber yo no me acuerdo lógicamente era un niño yo tenía eso no veía que había pelis que se me estaban escapando yo recuerdo que relató y tercera semana cuarta semana y dije madre mía que no vamos a llegar al final la pude ver en el cine y recuerdo que no me encantó que me gustó la aprecié salí satisfecho pero no entendí la grandeza de la película no 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 me sentí emocionado por la película como me siento ahora y es evidente que tiene que ver con esa grandeza que tiene pixar de enviar sus productos a todo tipo de audiencias con cars los niños quedan encantados encantados se te crea un sentimiento de nostalgia y como adulto quizá pues no tanto no supongo no lo sé yo no la vida adulto por primera vez pues hay otras pelis como retratuit o como walli o como app supongo no lo sé que de niño está satisfecho pero eres más mayor y la disfrutas más de verdad y hablaré de walli en el siguiente vídeo tengo ganas de hacerlo pero antes debo de darle a ratatouille una amas me quedo con el hombre del pulgar me quedo con las degustaciones aquello era tremendo esas animaciones fascinantes y lo que no he comentado siquiera la propia animación es una animación maravillosa bien hecha lo mejor que podías ver en 2007 se mantiene maravillosa película súper recomendable muy querida y otra joya de pixar como las siguientes que vamos a comentar en el canal espero que sigáis por aquí porque la próxima va a ser walli y me voy a poner existencialista con respecto a la vida y bueno no tanto no no lo sé ya veremos cómo sale en fin espero que os haya gustado el vídeo espero que sigáis por aquí en la siguiente que es walli y nos vemos en un par de días muy pronto hablando de más cine hasta entonces un saludo chao chao